La última palabra para ustedes con cariño Tengo una pena de amor y tú lo sabes muy bien Que me calcinas el alma Me alejaste tu querer sin yo poder comprender No quieres decirme nada Tengo una pena de amor y tú lo sabes muy bien Que me calcinas el alma Me alejaste tu querer sin yo poder comprender No quieres decirme nada Me está doliendo perderte Y hoy soy cautiva de los besos que me matan Cada momento te recuerdo y sufro más Sinceramente yo no sé lo que me pasa Solo sé que si no vuelves Esta soledad me matan Me está doliendo perderte Y hoy soy cautiva de los besos que me matan Cada momento te recuerdo y sufro más Sinceramente yo no sé lo que me pasa Solo sé que si no vuelves Solo sé que si no vuelves Esta soledad me mata Y hoy soy cautiva de los besos que me matan Muy bien Y hoy soy calcina Pero que si no vuelves Lo suficiente manejo Hoy te escribí esta canción, ayer otro me dio mejor, pues no respondías mis carretas, salió el sol esta mañana, y no conseguí en mi cama tu voz, ¿para qué me hablarás? Hoy te escribí esta canción, ayer otro me dio mejor, pues no respondías mis carretas, salió el sol esta mañana, y no conseguí en mi cama tu voz, ¿para qué me hablarás? ¿Cómo quieres que te olvide, si a cada noche te sueño junto a mi almohada, y de llorar mis ojos hacen un mar, y tu sonrisa danzando en mi mente vaga, me voy a morir de amor, tienes la última palabra ¿Cómo quieres que te olvide, si a cada noche te sueño junto a mi almohada, y de llorar mis ojos hacen un mar, y tu sonrisa danzando en mi mente vaga, me voy a morir de amor, tienes la última palabra Gracias por ver el video